Música Machatavera como estas? Venimos nuevamente con un remanga Y estos remangas no vienen así a cada rato Así que siempre me preguntan Oye, ¿y en estas chineses qué cosas estás leyendo? ¿Cuáles son estas que están ahí todavía abiertas y estás leyendo? Así que he traído algunas, no todas Pero las que estaban ahí, las que están despertándome curiosidad Y las que me gusta cómo están avanzando Así que esto no es para profundizar en todos los que tengo Sino para ir mostrándoles qué historias estoy siguiendo Y la primera sería Bestiarios Ya les había mostrado esto después de leer Berserk Que la tengo abierta, pero la cual no voy a hablar ahora También me puse a leer Bestiarios Esta historia en la que cada tomo Nos cuenta una historia diferente Y con el paso del tiempo Se va viendo cómo una historia engancha con la otra Y luego entre todas se empiezan a enganchar más Y son estos Bestiarios Son estas personas que luchaban contra las bestias En el Coliseo Romano Y cómo es que ellos empiezan a querer luchar contra el Emperador Romano Y todos los personajes se empiezan a unir Todos los personajes empiezan a trabajar juntos Siguen apareciendo nuevos personajes En esta historia que no es sólo una historia de luchadores Como puede ser Berserk o cualquier otra No es sólo una historia valvulosa Y con una ilustración buenísima Con muchos detalles Sino que además de eso Y de lo mitológico que puede ser Lo mitológico que puede llegar a ser por momentos Sería genial en realidad tener esta historia En tomos más grandes Kansen Man sería glorioso Por muchos de los detalles Algunas con sí como que buscan redondear Pero es una historia De familia De unión De lucha Libertad sería creo el valor principal Que busca comunicarte esta historia Libertad Masa Sumi Kakisaki Ahí está Bestiarios Muy muy recomendada Buena buena historia Buena historia Vamos en el tomo 3 de ellos Esta es otra De aquellas que imagino Que ya deben estar leyendo también Made in Abyss Había Visto a mucha mucha gente Que hablaba maravillas de esto Gente que normalmente no leía mangas Y cuando me di cuenta Dije que curioso Gente que no lea mucho mangas O que normalmente no lo ves con mucho mangas Hablen de la misma historia Cuando salió en España recién Akihito Tsukuchi Me puso la curiosidad Made in Abyss Es una historia diferente En el que entran al abismo Para No les voy a contar que Para no espoilearlos Made in Abyss 1 Made in Abyss 2 Una historia que se vuelve cada vez más loca Made in Abyss 3 Y cada vez los personajes Interactúan o se afectan más entre ellos Made in Abyss 4 Una historia Made in Abyss 5 Con una ilustración interesante Made in Abyss 6 Con una ilustración interesante A pesar de ser blanco y negro Se siente esa capacidad del acuarelable Del líquido Desplazando la ilustración Por momentos está muy rafiada Hay momentos en las que La ilustración se hace Muy muy simple Cuando tratan de Un poco comunicar el movimiento El desenfoque No es lo mejor No es lo mejor Hay momentos en los que Hay que esforzarse Para poder entender Lo que está en la gráfica Pero la historia Es muy muy diferente Y acá hablamos de historias Muy muy diferentes Esta de acá Es la que Con la que más me estoy pegando The Promised Neverland En el caso de The Promised Neverland Si Se ha avanzado bastante Han avanzado bien rápido Están corriendo Tiene la 1 Esto es España La número 2 Norma Editorial España La número 3 La número 4 Ya en la 4 La historia se ponía Contra Turcuñenta 5 6 Ya para la 7 Todo había cambiado Con la 6 La 7 Ya la 5 La 6 La 7 Fue un cambio radical Y ya para la 8 Y la 9 La aparición De nuevos lugares Escenarios Trasfondos Y sigue cambiando Me gustan esas historias Porque siguen cambiando No sabes Hacia donde va Empieza de una forma Continúa con otra Termina de otra Y vamos ya En el tomo 9 Casi siempre llegan De 3 en 3 Los he ido comprando En BID Si no me equivoco Esto Cada vez que hay feria Logro comprar 3 tomitos de BID Tiene mucho De estas Chibis Por diversos lados Contándonos Detalles paralelos De la historia Que a veces Es bueno Conocerlos Para irte Explicando Diversos detalles Diversos detalles No quiero spoilearte No quiero spoilearte Es una Buena historia Que deberías Deberías tener En tu colección Luego Acá Si Empecé a leerla Luego me frené Y me conseguí Todo el segundo Cajón El segundo box Completo Es el momento De seguir con la historia Aunque creo que Voy a retroceder Un poco Para leerlo Desde el tomo 1 Nuevamente Platinum End Este Platinum End Es una historia De Ángeles Una historia De dioses Tsugumi Obata Takeshi Obata Llegan con esta Nueva historia Ellos son los creadores De Death Note Llegan con una Super Super Historia También son Los que escribieron Vacuman Para que puedan ver La diversidad Y cuando lanzaron Esta historia Platinum End Todos brillan así Es lo más loco Esto Se gastaron Porque sabían Quienes eran Los que habían creado Y esto pues Genera ventas Cuando lanzan Esta historia Yo he sentido Muchas semejanzas Con Death Note Muchas líneas Temáticas O de estructura Narrativa Similares Hacia Death Note Pero es una de esas Historias Que te deja Pensando Y he leído Solo 5 5 tomos Y miren Que he comprado 5 a ciegas Hay personas Que no les gusta Comprar a ciegas Porque después Se bajan Yo no no Me parece Que es una historia Que no es alucinante Pero es una buena historia Por eso me he mandado A comprar 5 tomos más En una historia De ángeles Pero de ángeles Tecnológicos De desconocimiento De normas Y claves Escritas De tratar De entender O de pensar Que va a ser El El va a ser esto El va a ser lo otro Toda esa parte De análisis De posibilidades Que se veía muchísimo En Death Note Entre el bueno Y el malo Acá también hay El malo Pero pueden ser Los malos Y todo esto Esta conexión humana Que es entre ellos Muchos cuartos Como también se veía En Death Note Muchos cuartos Para narrar Partes de la historia Muy diez Es una de las que voy a empezar A aprovechar a leer ahora Por navidad Para ir ganándole Tiempo al tiempo Para ya poder leer Estas diez Tener ya las lives Ya leídas Y poder avanzar Porque si no El tiempo nos come rápido Nos van quedando Pocas cosas Esto lo estoy comprando De Ibrea Argentina Me dio mucha curiosidad Todavía no lo empiezo a leer Pero para nada No le digo para nada My Hero Academia Vigilante Tengo el uno Tengo el dos Tengo el tres En este caso Tenemos a The Clowler Y es una historia Previa A la historia Esto es un previo Lo genial de esto Es como Nace una historia De una historia My Hero Academia Es una historia interesante Me gusta mucho Por el análisis De adolescencia De cumplir sueños De poder entender Una sociedad diferente Una sociedad con héroes Ese juego Diferente De sociedades Me gusta Me gusta siempre leer Cosas así de diferentes No hablar mucho del tema Todavía ni mostrarles nada Porque ya llegará el momento De leerlo He llegado a las dos series Diferentes A lo que siempre consumo Para que lo puedan conocer Esto de acá Es A Silent Voice Es esta historia De Llega una chica Sorda O muda Déjame recordar Es sorda Sí Es sorda A Silent Voice Es por el chico En la que Llega a la nueva escuela Y empieza un poco A mostrarte Esta relación Entre ellos Me recordó muchísimo A Gamer Girl En la Serie esta De Netflix En la cual Llega Llega esta chica Que en realidad Tampoco habla Pero Se comunica Con el personaje Con el chico principal A través de los videojuegos Y lo chévere Es que te van Narrando la historia A través de videojuegos Y te van contando Videojuegos Antiguos De los 80 De los 90 Y a través de esto Es generar historias Esas historias De amor extraño En la que tienen que Vencer estos retos De comunicación Siempre me han encantado Por eso es que la compro Son 6 tomos He comprado 4 Así que vamos a ir viendo Cómo nos va Tengan cuidado Que los tomos Bueno en este caso Está del mismo tamaño Que el tomo De Argentina Tengan cuidado Que algunos tomos De España Son un poquito Más grandes Un poquito Más grandes Yo me había comprado Estos 4 En B&D Por la feria Justo vi que en Akabane También los tenían Tienen el 5 y el 6 Que me los quiero comprar Quiero ver el alto Porque el 6 O el 7 Creo No me acuerdo cuántos Es toda la historia Y viene con el box Así que me los voy a comprar Justamente para poder encajarlos La última historia De este remanga Hace mucho que no vi Un remanga Es Kurosomata O sea Genial historia De esta niña Que vive solo En una mansión No se sabe Por qué vive solo En la mansión Hay fantasmas Monstruos Que las persiguen Monstruos Que Los ve el gato Porque ella tiene un gato Que de gato Tiene poco Y te van contando Esta historia De este pueblo extraño En el cual Todos conocen a la niña Ella no sabe todavía Lo que pasa Y empieza todo este caos Del Del De por qué La maldición Tomo 2 Tomo 3 Ahora lo interesante De esta historia Es que En el tomo 1 Si bien es una historia Que avanza De manera continua Se sienten Como si fueran Pequeñas historias Para irte presentando Un poco A los personajes Y la trama Y esto me imagino Que irá cambiando Hacia los tomos 2 Y 3 Que todavía no los leo Son de esas historias Curiosas Diferentes Que dan ganas De ver Hacia donde van Y eso es Eso es Marcha de ver Los mangas Que estoy leyendo abiertos Hay algunos más Pero ya son Muy muy grandes Muy típicos Tipo Vercer Decidí no Ponernos en esto Sino ir Hablando un poco De las historias Más pequeñas Pequeñas entre comillas Nunca sabes hasta donde llegan Nunca sabes hasta donde llegan Pero a veces Tienden a frenarse En el 20 y pico Más o menos Porque ya la gente No aguanta Estoy leyendo tanto Una historia Son pocas las que pasan La mayoría se queda ahí Las grandes se quedan ahí Más o menos Así que Marcha de ver Muchas gracias Por seguirnos En esto Que fue un remanga Después de mucho tiempo Espero que estés Siguiendo los concursos Han habido buenos concursos Ya está por salir El concurso de navidad Así que Muchas gracias Espero encontrarnos Prontamente En alguna de las tiendas Con su respectiva pizza Como es debido Cuídense No se olviden de suscribirse Dejar sus comentarios Ya vienen Nuevos remangas Nos vemos En el próximo remanga O si no En cualquiera de los tantos videos Que estoy subiendo Cuídense ¡Suscríbete!